Música Escondido entre la inmensa vegetación de los cerros, nacen sus aguas cristalinas. Este hermoso lugar se localiza aquí en la zona media de San Luis Potosí, justamente en el municipio de San Ciro de Acosta. Es conocido como el manantial de San Sebastián y es famoso por sus propiedades curativas. Música La tranquilidad, su calor y su carga de minerales favorecen la salud de quien se sumerge en sus aguas poco profundas que parecen relajarte con un suave masaje. Las termales son curativas, mucha gente que viene aquí con dolor de espalda, dolor de pierna, se meten y salen un poco ya mucho más relajadas, sin dolor, es lo que la gente duende. La humedad de la tierra genera un milagroso remedio natural que es aprovechado por lugareños, pues posee propiedades refrescantes, cicatrizantes y purificadoras. Y lo que se dice es que la tierra que está por debajo del agua, donde está naciendo el agua, ayuda a cicatrizar o a cerrar poros. Yo de hecho tengo mi piel delicada, pero cada vez que tengo ocasión, vengo aquí a este manantial para poder restaurar un poquito mi cara. Los peces, recorriendo el nacimiento entre el ligero azul turquesa y las enormes formaciones rocosas, generan un paisaje acuático lleno de contrastes. Según la creencia, los antiguos pobladores, en su mayoría pames, utilizaban estas aguas termales no solo para curar sus enfermedades, sino para socializar. En algo así como granitos, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo y en la cara. Y te digo, pues me vine aquí a meter al agua, no usé jabón, no usé nada más, nomás me vine a meter aquí al agua. Y salió y salió alineado. Sí, sí, o sea, haz de cuenta, no a la primera edad, como te digo, pero sí ya han pasado los días que me vine a meter aquí, del diario, y sí me compuse. Disfruta de sus colores intensos que te llenan de energía en medio de la naturaleza. Jorge López Pérez, UPS, Checa Noticias. ¡Gracias!